¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos nos encontramos en Fortnite pero de una forma un poquito distinta Porque es que lo que llevábamos diciendo desde hace meses, hoy se ha cumplido Resulta que han metido el sistema de regalos en Fortnite pero de una manera temporal Justamente si abrimos las noticias pues es que aparecen, llegan los regalos y aquí los diferentes envoltorios Podéis enviar el regalo Aquí abajo a la derecha, apoyo a un creador, podéis poner mi código BaisixYT en la tienda Vale, básicamente ahora en la tienda lo que nos aparece es comprar y comprar como regalo Si le damos a comprar como regalo pues aquí podríamos ver todos los amigos que tenemos Y podríamos enviarnos un regalo incluso a nosotros mismos Porque es que como veis date un caprichito nos pone si nosotros le pinchamos a nuestro propio Nick Entonces le daríamos a continuar, aquí escogeríamos el envoltorio del regalo que queremos ponerle Y pues por ejemplo le pondríamos el rojo Tenéis 100 caracteres para poner este mensaje y le daríais a enviar Yo no lo voy a hacer porque es que los pavos que tengo me los estoy reservando Para el pase de batalla que salga de la nueva temporada Para que vuestros amigos os puedan enviar regalos y los podáis recibir Pues es que os tenéis que ir a este apartado justamente al ingonito de tu persona en los ajustes Y le deis a recibir regalos de otros Tenéis que tener esto en sí, muy importante para recibir y poder enviar regalos Y básicamente sería esto chicos, el sistema de regalos en Fortnite ya introducido Comentaros también chicos que ahora mismo vais a ver mejores momentos Con la nueva escopeta de corredera, creo que era así, la nueva escopeta de corredera Y también acerca del canal deciros que esta semana voy a tener muchísimos exámenes Y no sé si me va a dar tiempo a subir bastantes vídeos Entonces simplemente eso chicos, que lo sepáis que a lo mejor en el fin de semana tenéis algún vídeo Y básicamente eso chicos, vamos ahora con los momentos graciosos Ah, ahora que pasó, ahora que pasó Que me he quedado una bebida pero tú estás en la lobby Reventado, oye, ¿teníaste la escopeta? Sí, sí, la escopeta, no Pero mírala Está chetadísima, está chetadísima Es que tengo, a 30 de vida me la he cargado Mierda, justo cuando tenía dos escopetas Mierda, justo cuando tenía dos escopetas